Hola que tal mis amigos de Azteca América, estamos transmitiendo vivo aquí desde la 50 avenida y la Glendio, aquí nos con nuestra señorita, la modelo, la flamante Patty, le va a mostrar aquí lo que tenemos en el inventario, los carros, los hermosos vehículos que tenemos en la línea, incluso nuestro equipo flamante de ventas también, como el señor Carlos Velasco, el señor Arturo Salazar, el equipo fuerte de ventas, le va a mostrar y le va a decir a ustedes por qué somos la diferencia en el Valle del Sol, adelante señor Velasco. Muchísimas gracias Remy, una vez más mis amigos, bienvenidos al segmento de Pestauro en donde vamos a platicar con ustedes, vamos a platicar con Patty, vamos a platicar con nuestro compañero y también vamos a informarle cómo obtener su próximo vehículo de la manera más fácil porque aquí a probarlo es la manera más fácil y siempre estamos felices de ayudar a nuestra comunidad, Patty, ya la conocen ella, bellísima, sonriente y aquí nuestro gran amigo, casi hermano, futuro compadre, también nos va a informar, nos vamos a platicar entre nosotros y verá que usted se va a divertir, le vamos a informar y también va a conocer nuestro flamante inventario, vamos a inventar, vamos a invitar a Patty para que nos enseñe lo poquito de lo mucho que usted puede mirar, ok, así es que Patty hace el favor de caminar ya con ese paso tan elegante que te caracteriza y aquí con Arturo, pues nos quedamos platicando, Arturo, ¿cómo te sientes esta mañana, este día? Perdón compadre, ¿qué me decías? No, pues tú te estás echando un taco de ojo, ¿verdad? Sí, es lo que le iba a decir a mis amigos, ahí viene el taco de ojo, pero de los carros, de los carros que les vamos a mostrar, no estén pensando mal y sí les damos la bienvenida aquí de S.A.U.R.O., otra vez el lugar más fácil para comprar. Imagínate Arturo que llegues tú a un dealer y luego que los vendedores que te empiecen a mirar de arriba hacia abajo y luego que tú les dices, les explicas humildemente que no tienen licencia adicional, que te empiecen a mirar así medio gancho, así, como diciendo qué pasó, qué pasó, te sientes frustrado, avergonzado, pero aquí en Vestabro no ocurre jamás de los jamáses eso. Ah, no, para nada, porque aquí somos 100% hispanos, aquí sabemos de las necesidades de nuestra gente y a qué vino aquí a Estados Unidos, a triunfar. Claro, imagínate nosotros aquí felices de ayudar a nuestra comunidad, que nos dicen que no tienen licencia adicional, no importa, aceptamos licencia de México, pasaporte de su país, etcétera, etcétera, y luego si no tienen forma de mostrar sus ingresos a través de un talón de cheque, una carta de trabajo, es lo más sencillo, y pueden llevarse algo como esto, bueno, como este vehículo que están viendo. Ah, eso sí, muy importante, compadre, muy importante, porque mire, nosotros estamos aquí anunciando autos, Arturo, a mí se me hace que tú estás mirando por otro lado. No, 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 yo estoy viendo los autos también, mira compadre, cómo ves este vehículo, familiar. Bueno, mira, cuenta con el tercer asiento, es un vehículo bellicísimo para la familia, que le gusta la comunidad, y salir los fines de semana con toda la familia, pues al río, a la montaña, es 4x4 con el tercer asiento, es un 2007 Jeep Commander, 4x4. Y como se dice, y como se oye, muy trillado, pero sí, aquí sí se puede, y aquí sales manejando. Ahora señora, si usted ya se cansó del viejo oxidado que tiene ahí, que ya no sirve para nada. Espérame, espérame, espérame Arturo, espérame. ¿Qué? ¿Cuál viejo? Estoy hablando del carro, no, compadre, tú siempre te vas por otro lado, estoy hablando del auto. Ah, sí, sí, y luego mira, tan fácil de localizarnos Arturo, estamos en el 5017 al oeste de la Glendel, muy cerquita de la 51 avenida en la ciudad de Glendel, en donde recuerden mis amigos, aquí aceptamos cualquier clase de crédito, si por allá le dijeron, dijo mi papá que no se puede, ¿aquí quedarte? No, aquí sí se puede, si los traen como peregrinos, si andan como peregrinos de dealer en dealer y le dicen lo mismo, ya déjese de cosas, véngase para acá, llévese un 300 como esto, fácil, pero fácil, fácil. Definitivamente, fíjate que estos con un mínimo enganche, hoy mismo se los puede llevar a casita, los pagos mensuales, mire, están de acuerdo a su presupuesto, así de fácil. Sí, 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 claro que sí, nos adaptamos a cualquier presupuesto y a cualquier forma de pago. Y fíjate una cosa Arturo, hay gente que nos llama y dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, necesito, me urge un vehículo, pero no tengo medio de transporte, ¿qué hacemos nosotros Arturo? ¿Vamos por él? Claro, definitivamente, es una persona que merece toda nuestra atención, merece todas nuestras consideraciones y nos llaman y no tienen cómo llegar aquí, nosotros, mire, nos sobran vehículos para levantar a nuestra gente que viene a comprar. Sí, tú bien sabes que aquí lo importante, lo importante de la empresa no es el dueño, es el cliente, porque el cliente es el que nos da de comer y como tal hay que tratarlo. Y fíjate que nosotros podemos darnos el lujo de que contamos con un departamento financiero muy fuerte, fuertisísimo. Sí, porque tenemos 12 financieros diferentes. Tenemos un mago en financiamiento, un señor que se llama Ruri, mucha gente lo conoce por su eficiencia en ese departamento y cuando una persona difícilmente, difícil, sale el mago y ¿qué nos dice? Ahí está, sí se pudo, definitivamente. Claro que sí, sí se pudo. Así es que mis amigos, en estos momentos los invitamos, Arturo y yo, a que marque el teléfono que aparece en pantalla y ya está un equipo muy eficiente de vendedores que hablan nuestro idioma español para informar, para contestar todas las preguntas. Así es que, que marquen, que marquen. Que marquen, que marquen y verán como sí, que salgan de dudas, que vengan. Yo creo que a nosotros ya nos conocen de hace años y saben perfectamente que les hablamos con la verdad y que sí podemos ayudarles. Por ejemplo, mira, qué bonito, pero qué bonito vehículo para el trabajo. Sí, definitivamente. Mira, ahí tenemos una tremenda, es una Ram 1500 y fíjate que es de cambios. Sí, eso es muy bueno para la gente de la construcción. La gente que le gusta acordarse de la tierra. Es un cuatro puertas, ¿verdad? Y es motor ocho, pero es motor chico, fíjate. Sí, pero si es transmisión estándar, es como si trajeras un seis cilindros, ¿verdad? Exacto. Y además, fíjate, una cosa muy importante que hay que informar a Arturo, que nuestros vehículos, antes de llegar aquí al lote, son debidamente inspeccionados por un equipo de técnicos de los más eficientes y profesionales que tenemos, ¿verdad? Claro que sí. Ellos los inspeccionan de todo a todo y luego, por si fuera poco y no es bastante, los mandan pues al Departamento de Emisiones del Estado de Arizona y ya, ya lo ponemos a la venta. No, y aquí van garantizados nuestros vehículos, nadie los deja abajo. No, no, fíjate que no. Definitivamente, todos los vehículos garantizados como Dios manda y también pueden obtener una garantía de que les cubra 50 mil días o tres años lo que venga primero. ¿Qué te pareció, mi querido Arturo, esta plática? Pues aquí yo creo que es muy constructiva, pero aquí los esperamos la próxima vez. Por favor, cuídense y que Dios los bendiga. Ya saben ustedes, mis amigos, a marcar el teléfono que aparece en pantalla y ya estamos esperando todos sus llamaditos y vamos a darles todo el apoyo que merece nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su bien atención y estamos listos para la próxima. Primero Dios. Llámenos, llámenos.